¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, en cuanto empiece a hablar un poquito, ya vais a notar que yo tengo un acento muy de Cantabria, ¿eh? Pero muy de... De hecho, me hubiese encantado que esta charla y este evento hubiese sido ayer para ver esa amable nevada aquí, que los que somos del sur, hombre, estas cosas se agradecen. Bueno, encantado de estar aquí en Cantabria, siempre una tierra que me acoge muy bien. Ya estamos hablando de transformación digital mucho en esta charla. El objetivo que yo quiero en esta velada conseguir con todos vosotros es, primero, que aclaremos un poco este concepto de transformación digital, que es presentar distintos ejemplos que son muy inspiradores y que, por supuesto, son también motivadores. Y, desde luego, que os salgáis de aquí, de este evento, con ese punch de energía que yo creo que es súper importante para cualquier emprendedor. Estos son los puntos fundamentales que vamos a tratar. Como decía, vamos a explicar qué es la transformación digital. Sobre todo, qué podemos hacer ante esto. Ya las compañeras que lo han hecho genial en esa presentación tan divertida han dado algunas pinceladas. Y también os voy a presentar muchos ejemplos, algunas herramientas. Seguro que conoceréis algunas otras, quizás no, que a día de hoy suponen una herramienta y una ayuda fundamental para cualquier emprendedor. Veremos casos de éxito, tanto de Cantabria como de fuera. Y, bueno, algunas conclusiones. Voy a tratar de ser breve dentro de lo posible, que, aunque vamos con algo de retraso, vamos a intentar cumplir los tiempos. Y, antes de nada, me gustaría empezar con una pequeña anécdota que me pasó hace relativamente poco y que yo creo que resume un poco la esencia de esta charla. Este fue un comentario que me dejaron en redes sociales. Yo soy TikToker, publico también en Instagram y, a veces, cuando hablo de comercio electrónico, hay quien me deja este tipo de comentarios. Entonces, claro, quiero que lo penséis también vosotros. ¿Qué os parece si creéis que la llegada, por ejemplo, del comercio electrónico, supone un peligro para el comercio local o realmente supone la gran oportunidad? ¿Conocéis Trebujena? ¿O habéis estado en Trebujena alguna vez? Esto es un pueblo de la provincia de Cádiz y debe ser parecido. ¿Reinosa cuántos habitantes tiene? ¿8.000? ¿9.000? ¿9.000? Bueno, Trebujena creo que anda por 7.000. Una de las vecinas de Trebujena es esta chica, se llama Milagros Cabral. Yo, además, he tenido la suerte de conocerla. Y justo hace 10 años, al igual que vosotros, con ese espíritu emprendedor que caracteriza a muchas personas, decidió dar el salto y montar su negocio. Una pequeña tienda de ropa, de ropa de fiesta o de ceremonia, como se suele llamar, en ese pueblo, en Trebujena. Pero ella, además de tener este espíritu emprendedor, tenía una mentalidad, de la que vamos a hablar hoy, que es muy importante, que es una mentalidad digital. Desde el primer momento, tenía claro que ella quería dar a conocer su negocio más allá del mundo físico y aprovecharse del mundo digital para escalar y llegar muy alto. Y tanto que llegó, ¿no? Rápidamente montó una tienda online, sobre todo apostó mucho por redes sociales, empezó a ayudar a la gente a través de redes sociales, incluso a enseñarles cómo se compraba dentro de una página web, lo apoyaba por correo electrónico, por teléfono y, sobre todo, se aprovechaba del marketing digital para darse a conocer. Rápidamente los resultados no tardaron en llegar. Estamos hablando de hace tan solo 10 años. Bueno, esa es una captura que hice ayer o antes de ayer de la cuenta suya de Instagram, que supera el medio millón de seguidores, imaginaos. Pero no solo eso. Ahora, en Milagros, pues trabajan con ella 40 personas. Además de la tienda de Trebujena, tienen otras cuatro tiendas más. Facturan en torno a 4 millones de euros, el 90 y pico por ciento a través de Internet. Y yo creo que es un claro ejemplo de que cuando alguien os diga esto de que el Internet supone un peligro para el comercio local, acordaos de este caso y de tantos otros que hay, porque realmente Internet lo que representa es una gran oportunidad. Hablando de transformación digital, por explicar un poco el concepto, se enmarca dentro de lo que viene a llamarse la cuarta revolución industrial. Porque sí, señoras y señores, llevamos cuatro revoluciones. La primera, todos la conocéis, ¿no? La máquina de vapor, finales del siglo XVIII, ¿vale? Después llegó todo el tema de la producción en masa cuando se apostó por la electricidad a principios del siglo XX. Hacia mediados 1950-1960 se introduce todo lo que es la informática en las empresas. Eso revoluciona muchísimo, por ejemplo, la parte de las finanzas. Y ahora estamos en lo que se ha venido a llamar la cuarta revolución industrial, la época de la digitalización, sobre todo ya siglo XXI, a partir de 2005-2007 aproximadamente, se empieza a hablar de esto. Y yo os quiero preguntar, ¿hay algo que diferencia a las tres primeras revoluciones industriales que hubo con respecto a esta última revolución industrial que estamos viviendo? ¿Quién me lo dice? Venga, animaos. ¿Qué creéis? ¿Qué tiene de diferencia? Por supuesto, en todas ha habido avances técnicos, tecnológicos. Pero, ¿cuál es la principal diferencia? Venga, ¿no os animáis? Bueno, os voy a preguntar más, os lo prometo. Bueno, pues la principal diferencia es que en las tres primeras revoluciones el foco estaba dentro de la empresa. Lo importante era fabricar más, fabricar mejor, el mercado estaba garantizado, todo lo que se fabricaba se vendía, había poca competencia, no había tanta globalización. Cuando llegó la informática, esto sobre todo se aprovechó, como os decía, para la parte de finanzas, los planes presupuestarios, todo esto. Y aquí la preocupación estaba dentro de la empresa y el foco estaba en la empresa. Pero aquí, en la cuarta revolución industrial, como se ha comentado ya previamente en este evento, el foco está en el cliente, ¿vale? El cliente, como ahora veremos, se ha convertido en un generador continuo de información, de datos, de oportunidades, de necesidades para la empresa. Y gracias a todas las herramientas y plataformas que tenemos, podemos aprovechar eso. Cuando hablamos de digitalización, a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿tú cómo resumes la digitalización? Bueno, pues yo la resumo como que hemos dejado de hacer cola, básicamente. ¿Vale? Pensad cómo era antes, por ejemplo, cuando íbamos al banco, porque hubo una época en la que íbamos al banco, todavía habrá gente que va al banco, ¿no? Bueno, pues ahora ya no se va al banco, por poner un ejemplo. O ahora ya no se hace cola para esperar un taxi, sino que directamente lo puedes pedir desde tu móvil. Aunque quedarnos en esta síntesis tan simplista del asunto, pues sería demasiado superfluo. Vamos a intentar profundizar un poquito más. Y cuando hablamos de transformación digital, hablamos fundamentalmente de tres tipos de cambios. Cambios en la tecnología, cambios en las empresas y cambios en las personas. Vamos a ver algunos ejemplos de cambios en la tecnología. Venga, esto. ¿Qué creéis que está llevando aquí este hombre en ese toro mecánico? ¿Qué es eso? Venga, ¿qué creéis que es? ¿Un ordenador? He escuchado por ahí, se lee aquí IBM, bueno, puede ser un ordenador. Vale, bueno, os lo digo, es un disco duro, ¿vale? Un disco duro de 32 megas. Es decir, lo que lleva ahí ese hombre, pues cabe hoy multiplicado por un uno seguido de muchos ceros dentro de una cosita así que puedes llevar en tu bolsillo. Un ejemplo de cómo la tecnología avanza. Hay una ley en economía aplicada en tecnología que es la ley de Moore que viene a decir que el número y la capacidad que tienen los transistores de un microprocesador se duplica cada año que pasa. Esto, en cristiano, para que lo entendáis, básicamente es que a medida que van avanzando los meses, que van pasando los años, la tecnología es mejor y sale más barata, ¿vale? Este es el precio del mega, para que os hagáis una idea, a lo largo de los años. O sea, la gráfica es brutal. Os decía, también se han dado cambios en la empresa. Hay una cosa en economía también que se llaman los costes de transacción. Básicamente son los costes que asume una persona cuando tiene que adquirir un producto o un servicio. Imaginaos, pues estáis en vuestra casa y necesitáis algo a nivel eléctrico. ¿Cómo hacíamos antes? Bueno, pues a lo mejor teníamos que coger las páginas amarillas, buscar allí o preguntar dónde había alguna tienda de electricidad en la ciudad. Después teníamos que vestirnos, bajar, coger el coche, desplazarnos hasta allí, llegar a la tienda de electricidad o al bazar, buscar de un sitio para otro y cuando tenías delante 40 enchufes decíais, bueno, ¿y cuál es el que a mí me interesa? Y así podríamos seguir. Imaginaos, esos son ejemplos de costes de búsqueda, desplazamiento, de decisión. Ahora mismo, ¿cómo hacéis muchas veces cuando tenéis que comprar algo? Sacáis el móvil, ¿no? Buscamos en Google, a lo mejor llegáis a una página como Amazon, ¿vale? Que no estoy diciendo que Amazon sea el ejemplo de comercio electrónico, pero llegáis allí, veis valoraciones, veis testimonios de clientes, veis información de otros consumidores en tiempo real. Esto, entre otras cosas, lo ha traído la transformación digital. Esto es una tabla de las 10 empresas más valiosas en todo el mundo. En 1960 eran estas y en el año 2018, esa, o sea, incluso si se pudiese actualizar ahora, pero no la llegué a encontrar más actualizada, pero si se pudiese actualizar ahora, creo que 8 o 9 de ellas serían tecnológicas. Con esto, ¿qué os quiero decir? Pues que a día de hoy no se entiende ningún negocio sin una base tecnológica. Y los negocios que realmente consiguen tener rápidos resultados, ingresos, beneficios, son aquellos que de algún modo u otro utiliza alguna tecnología. Que de esto os voy a presentar ahora distintos ejemplos, distintas tendencias tecnológicas que hay. Otra cosa que está ocurriendo con la transformación digital en las empresas. Antes comprábamos las cosas, ¿no? Nos gustaba tener nuestra película ahí de VHS, ¿no? O nuestros CDs allí, nuestros libros, no. Ahora, si os dais cuenta, está habiendo un cambio en el modelo de acceso y de propiedad. Ahora, no sé si por suerte o por desgracia, no sé si es bueno o no, todavía no lo sé, pero estamos pasando a una vida por suscripciones. Prácticamente nos vamos suscribiendo a todo. Al final vamos a acabar suscritos a todo, absolutamente a todo. Porque realmente ya no es necesario tener el bien o el servicio físicamente, sino que se puede acceder a él, por ejemplo, a través de la nube, ¿no? Y esto lo encontramos en distintas industrias, en la música, en el cine, en la educación y en casi cualquier modelo de negocio y sector que os podáis imaginar. Y, por supuesto, cambios en las personas. Como os comentaba antes, la digitalización lo que ha traído es situar a la persona en el centro de esta revolución que estamos viviendo. Estamos continuamente conectados, continuamente estamos produciendo datos. Las empresas, todas estas empresas que os comentaba antes ahí, sus valoraciones realmente van en función de los datos que tienen de sus clientes. Yo en otro tipo de charlas que doy, por ejemplo, a chavales o a escuelas de negocio, me dicen, no, es que WhatsApp es gratis, ¿no? Hombre, gratis, gratis, ¿no? Imaginaos, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener todos los números de teléfono de todos los seres humanos y sus agendas de contacto y saber las informaciones de lo que se hablan en esos grupos de WhatsApp? Ya sabéis aquello, ¿no? Cuando no hay producto es que el producto eres tú. Bueno, estamos en el mundo de los datos y somos constantes generadores de información. Y esto seguro que lo habéis escuchado muchísimo. También, el 75% de los puestos de trabajo que existen hoy en día van a desaparecer, tal y como los conocemos. Todos van a incorporar de algún modo u otro algún tipo de base tecnológica. Están cambiando. Diréis, no, es que la tecnología está quitando empleo. Está quitando algún tipo de empleo, pero está dando otro tipo de empleo. Esto nos daría casi para otra charla. Bien, con este panorama, señores, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestra mano para hacer esto? Bueno, pues a mí me gusta recordar a un gran científico como fue Charles Darwin, a este lo conocéis, ¿verdad? Una de sus obras más prestigiosas, El origen de las especies, pues venía a decir que cuando se produce algún tipo de cambio en el entorno, pues solo aquellas especies que se adaptan, que realizan cambios, que hablábamos antes aquí también, hablábamos de cambio, de transformación, pues son las que sobreviven. Pues ahora mismo estamos en una época de cambio. Y hay gente que efectivamente se está adaptando más rápido, otros a los que le cuestan, pero es súper importante hacerlo, ¿vale? De hecho, la clave, si os tenéis que quedar sobre todo con una idea central de esta charla, yo me quedaría con esto, ¿vale? La clave de este momento es, primero, un cambio de mentalidad. Esto sí que es transformación digital. Hay que cambiar la mentalidad. Hay que salir con una mentalidad ganadora y de apuesta por lo tecnológico, por lo digital. Y de otro lado, pues justo lo que estáis haciendo vosotros hoy aquí, que es aprender, formaros, conocer, ampliar información. Y justo además, esta oficina que se presenta hoy aquí, con estos estupendos técnicos, todos estos trabajadores que os van a apoyar, están aquí para eso, para ayudaros a ampliar vuestras competencias digitales. Aquí no se trata de ser un cerrajero que viene, se esconde y tú no miras y ahí tienes la puerta abierta. Aquí se trata de ven conmigo que te voy a enseñar cómo se abre una puerta y cómo puedes pasar las veces que quieras. Esos son competencias digitales. Bueno, definido así de forma un poquito más estricta, una competencia digital es la habilidad o la capacidad que tiene una persona de resolver problemas usando la tecnología y de forma creativa. Eso es competencia digital. Competencia digital es, por ejemplo, que llegues a algún sitio, ¿vale? Y no tengan Wi-Fi y tú tengas allí el ordenador y necesitas conectarte, ¿qué haríais? Venga, decirlo, que sé que lo estáis pensando. ¿Qué haríais si no hay Wi-Fi en ese sitio y os tenéis que conectar a Internet? Perfecto. Pues eso es un ejemplo de competencia digital. Uso la tecnología para resolver un problema de forma creativa, ¿vale? Concretamente, si trasladamos competencias digitales al ámbito profesional, los estudios, este es uno de ellos, de Roca Salvatella, de la consultora, muy prestigioso, hablan que existen como ocho competencias digitales, ¿vale? Que te ayudan a desarrollar esta transformación digital. Hoy, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es conocimiento digital. Vamos a conocer distintas herramientas, distintas tendencias que se producen y a las que os podéis subir. Vamos con ella. Este otro estudio, Roland Berger, cuando habla de Industria 4.0 y de transformación digital, presentó este pequeño esquema, resumen, y habla de cuatro palancas de transformación digital, que son información digital, conectividad, acceso digital al cliente y automatización. Cada una de esas palancas tiene distintos facilitadores, de los cuales vamos a hablar ahora, que dan lugar a diferentes propuestas. Como veis, es un poquito mareante. ¿Tenéis que utilizar como emprendedores todas estas tecnologías? Ni mucho menos, ¿vale? La tecnología está para que se adapte a nosotros, no para que nosotros nos adaptemos a ella. Entonces, en función de nuestro tipo de negocio, de nuestro mercado, de nuestro sector, de la competencia que hay, pues podemos decidir, oye, apostar por una cosa o por otra. Y os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Mira un momentito el reloj porque yo sé que estáis pensando ya a lo mejor en... Y de momento vamos bien. Vale. Inteligencia artificial. ¿Habéis oído hablar de la inteligencia artificial, no? ¿Sabéis lo que es? Bueno, pues, básicamente así, de forma resumida, pues, programas u objetos que actúan como si fueran humanos, ¿no? Que razonan, que son capaces de... que tienen capacidad lógica, que tienen incluso capacidad de aprender, ¿no? Oye, Siri, va a llover mañana. Oye, Alexa, tal, tal, tal. Son ejemplos de inteligencia artificial. Bueno, pues, hoy en día existen herramientas de inteligencia artificial maravillosas para vuestro negocio. Una de las más impresionantes, y os aseguro que yo llevo mucho tiempo en el ámbito digital, llevo más de 20 años, he visto de todo. Y esta herramienta es de la... lleva muy poquito tiempo, ¿vale? Lleva semanas y posiblemente es de las más potentes que he visto yo en estos 20 años. Seguro que habéis escuchado hablar de ella ya. Se llama ChatGTP y va a revolucionar todo. Es más, ahora, en estos momentos, Google está celebrando una de las ponencias más importantes de sus últimos 15 años porque, debido a esta herramienta, está tambaleando todo el negocio de las búsquedas en Internet. Básicamente es un chat, ¿vale? Una página web donde tú entras y le pides lo que quieras. Por ejemplo, yo entré y le dije, tengo una explotación ganadera formada por 50 cabezas de vaca. ¿Qué fórmulas existen para digitalizar mi negocio? Y al momento, ¿vale? Es una pena que aquí no tengamos conexión a Internet directa, ¿vale? Si no os lo enseñaba, os podéis entrar porque te responde al momento, ¿vale? De hecho, de momento es gratuita la herramienta. Y ahora me contestó esto. ¿Qué os parece? O sea, no se trata de que yo entro a Google y pregunto qué es la transformación digital y me aparecen ahí una serie, un listado de sitios a los que yo después puedo acceder. ¿Sabéis lo que supone esto? O sea, Google está quedando a la altura de las páginas amarillas en este mismo instante. Entonces, con este tipo de herramientas se puede preparar, por ejemplo, un plan de marketing digital para un negocio rural. Es simplemente decirle, oye, pues tengo, por ejemplo, una granja ubicada en no sé dónde, tengo tantas vacas, me gustaría empezar a vender por Internet, ¿qué opciones tengo? Y te va a dar opciones. Y tú le dirás, vale, pues ahora háblame de la primera, ¿cómo puedo conseguir esto? ¿Cómo puedo conseguir financiación? ¿Qué tengo que hacer para montar una web? ¿Qué herramientas necesito? Y te lo va a ir dando todo. Lo mejor es que lo veáis y experimentéis vosotros mismos, porque es increíble. Igual que hay herramientas de generación de texto con inteligencia artificial, también hay herramientas de generación de imagen. Que esto ya es tremendo. Esta imagen no existe, no existía en el mundo real. No hubo ningún artista, ningún ilustrador, ningún programador que la diseñara, nada. Ha sido una inteligencia artificial que yo le dije, no recuerdo ahora exactamente, pero le dije, quiero que me represente la transformación digital en el rural. Algo así, le puse. Y me sacó esto. Impresionante. Igual que hay herramientas de generación de imagen, pues también hay de vídeo. No, hombre, Raúl, yo es que no soy como tú, que a mí no me gusta ponerme delante de la cámara. Y claro, si tengo que vender mi negocio, bueno, pues si no puedes ponerte tú, deja que se ponga una inteligencia artificial. Hola a todos. Yo también he querido venir hasta Reynosa para asistir a esta presentación de Clic Rural Pyme. Enhorabuena por la iniciativa y un saludo para todas las pymes y emprendedores de Campo Olos Valles, Sajanansa y Los Valles Pasiegos. Nos vemos en el cóctel. Ella también tiene ganas del cóctel. Bueno, esto es una página, concretamente esta de aquí, Sintesia, ¿vale? Le metéis un texto, un textito, pipi, 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 lo que queráis. Elegid un actor o actriz o modelo, le ponéis el fondo que queráis. Yo le he puesto un fondo de una imagen. Tenía que haberle puesto la nieve, eso sí. Pero bueno, le he puesto la imagen, le podéis poner un vídeo y se van a hacer auténticas maravillas. Esto es un ejemplo de herramienta que os pueda ayudar en vuestro negocio. Otra de las tendencias, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y con las redes sociales. Os he puesto antes el ejemplo de Milagros Cabral, ¿vale? Que, por cierto, la empresa suya se llama Mariquita Trasquilá, ¿vale? Un nombre ahí potente de Andalucía. Vale, para crear una página web hace unos años, pues realmente, oye, pues resultaba complicado. Claro, debías tener conocimientos, pues de informática, de programación, que si subir por FTP, que si no sé qué, que si diseñar. A día de hoy existen plataformas en las que tú simplemente seleccionas un diseño y además hay diseño profesional. Hay, por ejemplo, una página, no la pongo aquí, que se llama Ten Forest, ¿vale? Como el bosque de las plantillas, donde tú entras y pones, por ejemplo, granja o pones, por ejemplo, casa rural y te salen 200 plantillas súper profesionales que después puedes adaptar para tu página web con tu logo, con tus colores, con tus servicios y en un momento tienes la web funcionando y además tienes la posibilidad de vender online. O sea, el que hoy no tiene esto no es porque no pueda, es porque no quiere, ¿vale? Y ya si lo llevamos a las redes sociales, tremendo. Venga, pongo un poquito porque es que me gustó mucho, me salió el otro día en TikTok que me gustó mucho esta casa rural. No sé si la conocéis vosotros. Hoy estamos en Villapacheca, una casa boutique en mitad de los valles pasiegos en Cantabria. ¿Quieres verla? Vente conmigo. Estamos en una casa con más de 150 años de historia que ha sido rehabilitada por completo. Ahora mismo estamos en lo que era la antigua cuadra y fijaos qué salón ha quedado. De revista, la chimenea, la altura de techos y esa biblioteca me encanta. Y otro secreto del salón es que tiene acceso directo al jardín de las sillas rosas. Vamos a verlo. El comedor está iluminado por estos grandes ventanales. Y ahora vamos a ver el resto de la casa. La cocina está completamente equipada y llena de detalles. Y lo mejor es que comunica con la parte más divertida de la casa. Vamos a verlo. Fijaos en este jardín orientado al sur. Qué vista tiene a los valles pasiegos. Tiene zona para comer, para tomar el sor y la de los disfrutones, la barbacoa. En planta baja tenemos un dormitorio y un cuarto de baño completo. Y si me acompañáis por estas escaleras vamos a ver el resto de dormitorios. En total tenemos otros cuatro dormitorios. Y ahora acompáñame a ver el dormitorio principal. Este tiene vistas espectaculares a los valles pasiegos desde su balcón y la otra ventana que da al jardín. Tiene una cama de tamaño doble y cuarto de baño en suite. Además, subiendo por las escaleras encuentra la habitación nido. En esta planta tenemos otras dos habitaciones y un cuarto de baño completo. Y llegamos al final del vídeo. Me ha encantado pasar este fin de semana en Villapacheca. Lo recomiendo muchísimo. Si tú también quieres venir, busca a Nueve Amigos y te dejo la descripción y los datos para que reserves. Hasta siempre. Bueno, hay un lema en TikTok que es no haga anuncios a TikToks. Esto no es un anuncio, es un vídeo normal de gente normal. ¿Vale? 16.000 likes, 130 comentarios. Si entráis a los comentarios es, ¿dónde se reserva? Quiero reservar, quiero reservar, quiero reservar. Un ejemplo de cómo usar redes sociales para mostrar tu producto de forma dinámica, divertida. ¿Vale? Y tener un alcance global. Tener un alcance inmediato. Realidad virtual, realidad aumentada. Esto lo habréis escuchado alguna vez. Quizás no tenéis claro qué son estas tecnologías. Ahora, básicamente, la realidad virtual consiste en ponerte unas gafas de realidad virtual. Sin gafas no es posible hacerlo. Y ahí te van a proyectar imágenes. Seguro que habéis escuchado muchas veces el metaverso y todo esto. Bueno, pues eso se hace con realidad virtual, con gafas de realidad virtual. Y la realidad aumentada es cuando tú utilizas un dispositivo tipo un teléfono móvil o una tablet para escanear con la cámara el mundo. Por ejemplo, un código QR, ¿vale? Eso utiliza realidad aumentada. Este no lo voy a poner, ¿vale? Porque vamos así un poquito, pero es un ejemplo de la playa de Salvé, en Laredo. Donde, si tú entras ahí en ese enlace, si queréis, luego, no sé cómo podemos hacer, pero os pongo la presentación a vuestra disposición. A lo mejor en la web de la oficina para que la descarguéis. Y podéis ver cómo vais girando, os vais moviendo en función de lo que nos van explicando y podemos ver toda esa realidad. Después tenemos la impresión 3D. ¿Para qué nos puede servir? Fijaos, es que hay tantísimas posibilidades. Bueno, pues, por ejemplo, para hacer réplica en un museo. O, por ejemplo, también se está utilizando mucho en ortopedia, se está, incluso en medicina, se está utilizando muchísimo para hacer plantilla. Imaginaos, ¿no? Yo estuve hace poco en la cueva del Soplao. Pues hacer réplica en 3D de determinadas partes de la cueva para que después los visitantes puedan comprarlo, pueda llevárselo. Para eso solo necesita una impresora en 3D. Y luego ya entramos, ya casi estamos terminando, en el Internet de las cosas, ¿no? El Internet of Things, que alguna vez seguro que habéis escuchado. ¿Esto qué es? Bueno, pues, básicamente son objetos, muchas veces cotidianos, que se conectan a Internet. Por ejemplo, un reloj o, por ejemplo, un collar que le puedes poner a una vaca. O, por ejemplo, un frigorífico, ¿vale? Objetos que se conectan a Internet y objetos que se conectan a su vez entre sí y que continuamente van enviando información porque tienen sensores de temperatura, de humedad. Si esto además ya lo enlazamos con todo lo que tiene que ver con drones, vehículos autónomos, robótica colaborativa, esto ya puede ser la caña. En una economía como, por ejemplo, la cántabra, donde existen muchos negocios de este tipo de ganaderos, este es uno de los mejores ejemplos que encontré. Posiblemente lo conozcáis algunos, pero merece la pena verlo casi ya para terminar. Aquí en la gana de Cudaña tenemos unas 130 vacas en ordeño constantemente, en total habrá unas 300, de las cuales unas 80 se crían en un centro de recría en Zaragoza. Muy especialistas en criar terrenas. Hoy mismo hay 40 litros de leche por vaca y día de promedio. Eso es un mogollón de leche. Los holandeses alucinan. Así que, si vais viendo, cada cosa vamos muy enfocados para tener un buen rendimiento. ¿Cómo lo conseguimos? Pues ahora lo voy a contar. Toda la filosofía de la granja gira en torno al confort de las vacas. Y sin duda el primer punto de confort de las vacas son el sistema de ordeño de los robos. Como norma general, están haciendo cola, disputan la entrada para que no se le cuele ninguna y una vez que entran, pues el robot identifica si le toca ordeñar, si le toca empieza a suministrar el pienso que necesita para controlar su índice energético adecuado y la ordeña. De manera personalizada cada teta. Así que nunca sobra pura un pecho y no le hace daño. La tecnología ha llegado para quedarse y como podéis imaginar, todo lo tenemos en el móvil. Sabemos hasta cuándo es el cuarto de hora ideal para que una vaca se quede preñada. Por ejemplo, imaginaos que mi sobrino Adrián, que es el más ganadero de la granja, pues está de viaje y él vigila que hay alguna vaca que sabe que igual está pasando algún trauma y nos indica que tenemos que hacerle algún tipo de tratamiento estimulante para que rumie mejor y esas cosas. Todo esto desde el móvil. Podemos consultar toda la actividad de la vaca. Sabemos cuántos minutos se está rumiando, si ha descansado, cuánta leche da, cuánto da por cada teta, si la leche está todo bien de cualquiera de los cuartos. Es impresionante. Pues como veis, la tecnología Venue para Quedarse ha cambiado nuestra vida a mejor. Mucha más calidad, muchos mejores rendimientos y todos estamos mejor. Vale, y ya para terminar, aunque hay más tendencias tecnológicas, pero os quería hablar mínimamente del blockchain. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, suena así un poco a chino. Básicamente es una forma de asegurar intercambios de datos. Normalmente cuando se hace una transacción en el mundo digital queda almacenado en dos ordenadores. Pero con tecnología blockchain lo que se hace es asegurar en una cadena muy, 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 muy larga de ordenadores, con lo cual le dan como mucha más credibilidad al sistema. Esto he explicado de forma también sencilla. El blockchain es lo que está, por ejemplo, detrás de la economía basada en criptomonedas, en el bitcoin, por ejemplo. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Pues, por ejemplo, ya se está aplicando mucho en la parte de trazabilidad de alimentos. Pues para asegurar, por ejemplo, que un determinado producto, y para certificar que tiene su origen en una determinada zona, denominación de origen, etcétera, etcétera. Para eso sirve, por ejemplo, el blockchain. Y bueno, y para terminar, pues una serie de, confirmar una serie de cosas que hemos visto. Que la digitalización es algo que avanza de forma imparable. Que tu trabajo o tu próximo trabajo no te lo va a quitar una inteligencia artificial, te lo aseguro. Eso te lo va a quitar, en todo caso, una persona que se esté formando, que se esté adaptando, como las jirafas que veíamos antes. Y hemos visto como la tecnología tiene un montón de beneficios y de ventajas para cualquier negocio rural. Entre ellas, pues, esa inmediatez, ese acceso al mercado global, esa mejora de la productividad. Y yo siempre digo que la tecnología debe servirnos, sobre todo, para ser más libres y para ser más felices. Muchas gracias. Y bueno, no he puesto el código QR, ¿vale? Para la realidad aumentada. Pero si queréis seguir formando en redes, me podéis seguir en jaspeante, ¿vale? En momento publicidad, pero bueno. Muchísimas gracias también por la invitación. Gracias.